¡Suscríbete! ¿Qué le pasa? El tío se pierde Se desorienta Creo que es por... Diría que es porque Estamos al lado del punto de guardado ¿Sabes? Y creo que no pueden llegar hasta mí ¿Me puedo romper? ¿Hierro? Oh, hierro, papi Necesito hierro para mejorar la... La olla, tío Y poder construir, iba a decir Poder cocinar las hamburguesas Que las tengo ahí hechas Desde hace un rato ¡Uh! Cuanto hierro, papito Los cuchillos arrojadizos deberían mejorarnos También, son bastante buenos, ¿eh? Esto no puedo tumbarlo Esto creo que no puedo darle con esta arma Vale, eh... Vamos a ir aquí, ¿no? Pila de combustible ¡Uy! Se ve grande esto Igual hay un boss ahí Vamos para allá Neumáticos ¿Veis? Coño ¡Pega bien, ¿no? ¿Cuánto pega esto? ¿La oz cuánto pegaba? Creo que era más rápida Está bogeado Está bogeado Creo que la oz era más rápida Pero sí, hace menos daño la oz ¿Y la palanca? Más o menos lo mismo que la oz, ¿no? ¡Ay! Un momento Me cago en la cabeza Centro penitenciario Borealis Zona de prisión Vale, por aquí hay algo fijo, ¿eh? Vale, un momento ¡Coño! ¿Cómo se cambiaba? Aquí Casi me la lían, tío Vale Esto por aquí Esto por aquí Muevetes Espera, que quiero matar al bicho este Hombre, quería que me dejara piel Pero bueno Y el bate estaba a nivel 1, ¿no? Yo creo que estaba a nivel 1 el bate Así que tengo que mejorarlo todavía ¡Eh! Dame hierro Sois, bebé ¡Coño! ¡Genio! ¿No sabes jugar o qué? Vale Está cerrada Dime que está abierta, por favor, la reja Dime que está abierta Por favor, te lo pido Gracias Esta es la famosa cárcel de máxima seguridad Me han contado que algunos de los prisioneros eran muy peligrosos Y pones un emoji de carita sonriente ¿Tú eres un psicópata o qué? Cierro ¡Eh! Tengo para mejorar la olla ya, ¿eh? Componentes electrónicos Scope Me puedo mejorar algo, ¿eh? Vale Mejorar Me puedo... El bate que me pedía Me puedo mejorar el bate El bate o la olla Yo creo que es mejor el bate, ¿no? Fuerza de derribo 110 Aumenta el daño de ataque cargado Me pide hierro y goma Vale Quería mejorar la olla, tío Pero si tengo posibilidades de mejorarme el bate Me mejoro el bate ¿Qué quieres que te diga? Ah, vale Voy a intentar lootearlo todo, ¿eh? Prison fake Supongo que es un guiño en prison break, ¿no? La verdad es que lleva la prisión está cerrada Busca la llave en otras partes del edificio Tío, estos haciendos tendrían que darme hierro Vamos a abrir por aquí Esto mejor con la O, ¿eh? Lo rompo todo muchísimo más rápido Una caja Que ya me habéis explicado Cómo se abren estas cajas, ¿vale? Se abren a cierto momento del día Al cual debo volver O sea, descansar Calcular Y volver, ¿no? Vale Esto no puedo derribarla con esto Radio Me flipa que se quede la radio aquí encima Vale, puedo romper esto A ver si me da hierro O componentes Maravilloso Más hierro ¡Qué rico! Por aquí había otra, ¿no? Sí Un momento ¿Esto qué me da? Hierro, papi Más hierro Más hierro Qué rico, papi Leer Ah Parece que la llave está en la comisaría de Norte de Villacurtis ¿Qué coño? ¿Cuál es la comisaría de Norte de Villacurtis, tío? ¿Aquí? Sur de Villacurtis La situación empeoró tanto que los subvivientes fueron trasladados allí O sea, que no puedo seguir por aquí Tengo que darme la vuelta Ah, por aquí no puedo hacer nada, ¿no? Necesito la llave, tío ¡Holy shh! Eh, me puedo... Puedo esperar un poco y mejorarme otra vez el bate, eh Aparejo Nada, voy a mejorarme la olla, tío Estoy tardando mucho en mejorarla ¡A cero! Vale, pues no sé Necesito volver atrás Mira, puedo romper esto ahora, eh ¡Ole! ¡Cuántas cosas! ¿La farola? No ¿Y esto de aquí? Joder, aquí me hincho a hierro, eh Vale, pues tengo que volver a la... A la antena y a ser TP, ¿no? Pum, pum, pim, pum, pim, pum, 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 pum Ahí está, pieles Qué rico Ay, cabrón Pues nada Aguantazo ¿Puedo hacer TP? Puedo hacer TP Vale, estupendo Pues hay que ir Sur de Villacurtis Es aquí, entonces, ¿no? Pero como... No me jodas que tengo que cruzar por aquí ¿Tengo que cruzar por ahí? Por aquí está cerrado, ¿no? Aquí está roto el puente Joder, macho Digo yo que tengo que cruzar por ahí Porque si no... No me explico, la verdad Vale, ¿cómo voy para allá? Abriendo camino Espero que sea por aquí Los contenedores hay que romperlos Sí o sí Mira todo lo que dan Qué barbaridad ¿Y esto por romperlo? ¿Y la escalera por romperla? Sí Ah, chatarra Eh, un momento ¿Esto no daba hierro también? Goma Ah, ¿cómo va a dar hierro, tío? De madera Vale Ok Vale, puedo pasar por aquí, ¿no? Ah, guantazo te da Más goma Nice Punto de control del puente No Vale, aquí tengo esto Tengo una hoguera Bueno, descansa aquí Ya que estás Vale Vale, ¿qué hago aquí? Tengo que, de alguna forma, bajar hasta aquí, ¿no? De alguna forma tengo que bajar ahí Crown Station Que será Crown Station Supongo será el último lugar al que hay que ir, ¿no? Eh, esto me da goma Maravilloso Aquí hay un gordete No quiero matarle, me da pereza Voy hacia abajo Mira, ahí puedo pescar Le dedico muy poco tiempo a pescar, ¿eh? También me da un poco de pereza No te voy a engañar Huevetes Vallitas Y hemos salido del frío A ver Para acá ¿No puedo moverme? Suelta Norte de Villacurtis Vale Llegamos Esto me recuerda mucho a The Last of Us Mira, otra hoguera Hay un montón de hogueras, ¿eh? Pero un montón Habrá algo aquí que valga la pena Aparte la tele, los componentes Eh, puedo cocinar, ¿eh? Necesito Para la hamburguesa Cuatro de estas Un, dos, tres, cuatro Cinco filetes Un, dos, tres, cuatro, cinco Y de esto Un, dos, tres, cuatro Bien Batatas al horno ¿Lo puedo hacer? Me faltan cinco peces, creo Me falta un pez Para las patatas al horno, ¿eh? Me falta un pez nada más Podría pescarlo, ¿no? ¿Dónde estaba el agua? Ah, pues por ahí Eh... Voy a hacer la misión Es más fuerte el que tira ácido Que la otra, ¿sabes? La de las cuchillas Hostias Me han dado Vale, la comisaría, ¿no? Esto es la comisaría, tío Ole Uf, cuánta cosita Esto me da goma Maravilloso Bueno, te quitas de en medio, por favor No puedo Vale, por aquí Joder Tampoco, tío A ver, ¿cómo coño Entro a la comisaría? ¿Cómo entro yo aquí, tío? Ya estamos Los buenos puzles Vamos a dejar todo esto ahí Por aquí, ¿no? Vale, por aquí Mira, huevetes Coño, mucha peña Y hay un bicho gordo Bueno Vale Espérate Cúrate un poquito Anda ¿Ya? Vale Hay que matar a la mierda esta ¡Vaya critiquín! Pega muchísimo el bicho este Pega muchísimo Qué hijo de la gran puta Es que mete unas hostias Que no quieres dos Vale Es que te mete unos guantazos Vale Vale Telita Venga Pabila Vente a jugar ¿Dónde está el que me mató? Perdón Joder, macho Pues nada, me curo, tío Vale Está aquí Vale Vale Vale, voy a partir Oh my god Qué pelea Eh, lo he hecho muy bien Y ese carga no vuelve a salir ¿Verdad? Vale Qué poco quita la explosión Por ahí unas radios Cerraduras Aunque las cerraduras ya puedo abrirlas Ay, perdón ¿Puedo entrar? Está cerrada Bueno, y cómo entro, tío Cojonudo Uff Hay mucho aquí, eh ¿Dónde está la...? Hostia, la hoguera está bien lejos, tú Pero tengo que dejar todo esto en el cajón ¿Cómo...? ¿Puedo salir por aquí? Ah, mira Esto creo que es un pequeño atajo, ¿no? Casi subo de nivel Papito Vale, pues por aquí Aquí no puedo entrar Más hierro Igual voy a poder mejorar el bate pronto, ¿eh? A ver ¿Dónde está lo que tengo que buscar? Estoy más perdido Level up ¿Puedo romper esto? Vale Pata de conejo Eso es un avalorio Seguramente aumente las cosas que consigo, ¿no? Vale Vale Vale, aquí supongo que no hay nada más Pero ¿cuántas cocinas tiene esta casa? Puedo mejorarme la mochila Vale Nada, me voy de aquí Hay tres cocinas en esta casa ¿Esto es una broma o qué? Vale Tira esto Tus muertos Ahí está La cebolla mejor ¿Dónde está el objeto que tengo que buscar, coño? Aquí A ver, imagino yo que es por aquí Sí Taza Prefiero la cerámica La verdad Quiero eso Ahí está Cerámica La llave Hierro No me cabe ese hierro Hombre, que no me cabe Dame Joder, que no me cabe, ¿sabes? Anu Vale ¿Cómo es Murfeo ahora? ¡Dios! Y esto es full goma, ¿eh? Esto es full goma que también lo necesito Aquí ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Cuánta goma! Vale, necesito más espacio Voy a tirar el plástico ¡No! ¡Me cago en Dios! Ahora Aquí Ahí está Perfecto Vale, ¿dónde está lo que tengo que encontrar? Uf, eso está lleno de ordenadores, tío Vale, componentes y esas mierdas Aquí Ahí está la llave Ya me he encontrado, ya ve el centro penitenciario Ya me puedo largar, ¿no? ¡Oh, hay una caja ahí! Espérate Necesito la ganzúa avanzada Vale, pues F Ese hierro lo puedo coger de alguna forma No quiero tirar nada Vale, pues yo aquí he terminado, ¿no? Aquí hay puertas cerradas No sé cuánto Una antena Pues tengo que... Joder, tengo que ir aquí arriba, tío ¿Cómo coño hago esto, tú? Vaya patear tengo que pegar para arriba, ¿no? ¿Cómo salgo de aquí? Aquí Bueno, pero esto supongo que lo hacemos ya para el siguiente episodio, ¿eh? El volver para arriba Animalista Los animales Tengan menos miedo Velocidad de crecimiento de plantas Pescador Coleccionista Experiencia por guardar materiales 20% Es duro rober Punto de salud más 5 A ponerme ese Vale, inventar ¿Hay algo nuevo? La ganzúa avanzada Le da el 19 Compresor común ¿Esto para qué cojones era, tío? A valor y a maná Duplicar cantidad de transporte La nueva mochila Para... Uh, para materiales comunes, tío Eso es muy bueno Estante de cocina Me permite construir en las hogueras Eh, cocinar, perdón Mejorar la caja de almacenamiento El machete es muy worth también, ¿no? Imagino Esto supongo que me permitirá cortar Otras cosas Giróscopo Estabilizar el punto de apoyo Movimientos circulares Pata de conejo La pata trasera Escurriz animal Probabilidad de evasión Más 7% Triple pincho Vale, pero antes voy a mejorar Cosas El bate, por ejemplo Vale Sistemas electrónicos Me faltan 3 La mochila Tela de acero Y sistemas electrónicos Los cuchillos Me los voy a mejorar también Y... Yo qué sé El saco de dormir, por ejemplo Ya no puedo mejorar nada más, ¿no? Vale 3 de hierro pa'l machete, eh ¿Puedo romper esto? A 50 Vale, pues les damos por aquí Capitulazo, chicos Espero que os haya gustado Dejadle un like Apóyalo con cariño Y vente a Twitch Que te lo tienes en la descripción Seguramente estemos en directo Así que... Chao ¡Gracias!